Hugo Sierra al descubierto. Su secreto insospechado antes de Superviviente 2020. Hugo Sierra se sometió a unos retoques estéticos antes de poner rumbo a Superviviente 2020, algo que ha llamado la atención a sus seguidores. Además del amor que destilan Hugo Sierra e Ivana Icardi en Superviviente 2020, tanto tiempo libre da para alguna que otra confesión y es lo que ocurría en la playa de Pálida, donde fueron desterrados el pasado jueves, en una conversación distendida con Gilla. El uruguayo confesaba un secreto desconocido para sus seguidores hasta ahora. Ya se rumoreó en el inicio de la edición, pero hasta los más fantásticos y fanáticos del concursante desconocían este aspecto. Así, el exmarido de Adara Molinero confesaba a su compañera que se había puesto votos unos días antes de embarcarse en la aventura. Algo que, por otro lado, no era especialmente aconsejable, teniendo en cuenta que eso le podía afectar a largo plazo. Era peligroso, más aún enfrentándose a condiciones de supervivencia verdaderamente extremas. Aún así lo hizo, y no tiene reparos en reconocerlo. Por otro lado, esta confesión servía a Gilla para hacer leña del árbol caído y para acordarse de su archienemiga Rocío Flores, en la isla, donde un episodio que se produjo antes de que ella fuera desterrada y que le costó un grandísimo enfrentamiento. Rocío decía que me metí con su físico, y no lo hice, en ningún momento porque sería demasiado fácil, pero ella sí que hizo un comentario metiéndose con tu físico. El comentario era algo como que tú te habías puesto votos y yo le pregunté que de dónde había sacado esa información. Acto seguido miró a Elena y dejó caer que se lo había dicho ella, declaraba Gilla. No se puede sembrar una historia con él, ¡ay, si yo te contara! Siempre es lo mismo. Yo creo que es una cosa normal. No tiene revelancia. Lo hice una semana antes de venir a Honduras. Es imposible que Rocío lo supiera, respondía Hugo, quitándole hierro al asunto y no creyendo que Rocío lo hiciese con mala intención. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.